La clave en su pensamiento que es el autoritarismo hispanoamericano y la improductividad lo hice con mucho gusto porque él abordaba en ese libro un aspecto que me parece fundamental y es la relación que existe entre la falta de libertad y el atraso, el subdesarrollo y cómo precisamente los países que se han desarrollado, los países que han conseguido despegar lo han hecho por la vía contraria, es decir, donde los individuos tienen libertades y donde además de tener libertades los individuos existe una libertad social, es decir, hay unas instituciones que permiten que la creatividad potencial de las personas se desarrolle. En este libro sobre la improductividad y la tradición autoritaria hispanoamericana yo creo que José Ignacio da una clave muy importante. De manera que cuando me pidió escribir el prólogo lo hice con muchísimo placer y además con una absoluta complicidad intelectual. Estoy de acuerdo con las ideas que él postula en ese libro. escribió también, que es la otra cara de la moneda, por qué crecen los países. Es decir, estudió los países que han conseguido despegar y cuáles son las constantes que nosotros vemos en esos países. Me parece que al abordar esos temas, las causas del subdesarrollo y las causas del desarrollo, José Ignacio se colocó en el corazón del debate latinoamericano. Si ha habido un tema permanentemente discutido por los latinoamericanos desde las fundaciones de las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, ha sido el tratar de explicarnos por qué hay países que han conseguido conquistar la prosperidad y por qué los latinoamericanos, que tenemos universidades hace 500 años y que tenemos ciudades fundadas 100 años antes de que existiera nada parecido a Boston o a Filadelfia. Sin embargo, nos mantenemos en el atraso relativo que observamos en América Latina. Bueno, ese es uno de los ejes del pensamiento y de la reflexión de José Ignacio, que es una de las claves y de las cosas más importantes sobre las que los latinoamericanos debemos llegar a nuestras conclusiones. A todo esto hay que agregar, y aquí entro en el plano personal como cubano, hay que agregar la voluntad de colaboración con los demócratas cubanos que mostró José Ignacio a lo largo de los últimos años de su vida. Siempre fue un demócrata y un demócrata liberal, pero fue adquiriendo un compromiso creciente por los cubanos de la oposición. Y esto es muy importante, al mismo tiempo, por ello pagaba un precio, porque hay que recordar algo muy lamentable que ocurre en la sociedad argentina y es que de todos los pueblos latinoamericanos es el que exhibe un mayor grado de respaldo a la dictadura de los castros. ¿Por qué los castros tienen esa simpatía en Argentina? Bueno, quizás por un sustrato antiamericano que existe como consecuencia del fenómeno del peronismo, quizás porque hay una distorsión muy grande de cómo llega la realidad cubana a la Argentina, pero da igual, el origen del fenómeno da igual. Lo cierto es que en todas las mediciones que se hacen, y se hacen con bastante frecuencia, el castrismo tiene un cierto apoyo dentro de la sociedad argentina. Y es un apoyo muy agresivo, es un apoyo de turbas que queman gomas de automóviles, que hacen actos de repudio, que gritan en frente a las presentaciones de libros que son incómodos. De manera que se trata, cuando uno se enfrenta a ese monstruo propagandístico y a esa manera violenta de actuar, paga un precio por ello. José Ignacio García Hamilton estuvo siempre dispuesto a pagar ese precio. Cuando presentó algo en un libro mío, pero mucho más importante, cuando decidió ir a Cuba a ayudar a los demócratas de la oposición. Y fue en dos oportunidades. En una de ellas, logró establecer contacto con los disidentes, los ayudó, les dio lecciones de historia y de economía, les transmitió su visión liberal de los problemas de la sociedad, los ayudó, de alguna manera, a entender el mundo en el que vivíamos. También les dio ayuda material, alguna computadora, papeles, cosas. Es decir, hizo un viaje de solidaridad con los demócratas y con la democracia. Para mí esto tiene mucha importancia por dos razones. Primero porque no abundan las personas dispuestas a ayudar a sus semejantes y correr riesgos, porque sí corría riesgos por hacer una cosa de este tipo en Cuba. Tanto él como su esposa. Pero, además, además de correr ese riesgo, había un elemento personal que yo no sabía en ese momento. José Ignacio estaba muy enfermo, tenía cáncer. Y en lugar de dedicarse a, digamos, a la meditación o a la contemplación o al sufrimiento personal o a tratar de aliviar sus problemas, se dedicó a ayudar a los otros. Gracias.